¡Ey! ¡La antesada! ¡Ey! ¡La antesada! El hombre de las cadenas me ha llamado para contarme sus penas Con sus palos y sus piedras aún no sabe que ha inventado el rock and roll Su joven piensa en pagar sus deudas y ponerse pronto un paz con Dios Pero antes se dará una vuelta por la antesala del dolor Dile adiós a la tristeza No hay paz que nunca pierda, es la antesala del dolor Dile adiós a la tristeza El cocho está lleno de estrellas en la antesala del dolor ¡Vamos! 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 ¡Vamos!